¡Holos! Bienvenidos una vez más al canal que lleva mi nombre. ¿Cómo está esa gente del amor hermoso? ¿Cómo dicen? ¿Qué les va? Dirán que hoy estoy sin croma. Porque por la hora que es, no tengo luz suficiente para usar el croma. Así que hoy verán mi casa. Dirán, ¿por la hora que es? ¿Pero por qué estás grabando un momento diferente? Sí, también se darán cuenta que hoy es martes. Vos estás viendo este video y fijate ahí abajo en el calendario. Y vas a ver que es martes, no es lunes, que es cuando salen los resúmenes. Bueno, han pasado cosas. Me han pasado cosas, me he desordenado un poco y no he llegado a grabar. Estuve en gelatina, en primer aviso que ponía a buscar. Les voy a dejar acá abajo en la descripción el link. Haciendo una columna sobre los challenges que hacías en tu adolescencia. Ahora que te volás en Millennial Campo y te burlás de los jóvenes. Estuvimos recordando un poco las ridiculecias que hicimos. Así que ver esa gente laburando. Y recién ahora me pude sentar a grabar. Y no nos quería dejar sin el resumen semanal de Twitter Argentina. Así que arrancamos. Esta semana estuvo habitada por el amor. Twitter estuvo enamorado. Estuvo ilusionado. Ese momento de la vida, de la juventud. Cuando todavía tenés como un resto para creer como en el componente mágico del amor. Ay, es mágico. Ves, ves a alguien y es como que te habita. O sea, porque uno después crece. Y empieza a decir, no bueno, que la persona sea alguien serio, que labure. Y toda una cosa utilitarista. Porque uno se empieza a dar cuenta que el componente mágico no existe, chicos. Que el amor se construye. Y que esa cosa, viste, de... Ay, pasó una persona random y pasó algo mágico. Se empieza a caer. Pero hay una edad en la que uno se aferra a eso. Se aferra muy fuerte. Y Twitter estuvo enamorado del amor. Tuitea, arroba Marti Pisione. Me parece espectacular haberle encontrado a mi hermano de 12 una carta que él escribió a la novia. Y creo que es de suma importancia compartirlo. Porque no puedo leerla sin llorar de la risa. Y una carta, que les juro, chicos. Perdón si no soy nada decorativo en cartas. Pero la intención es lo que cuenta. Corazón, 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 corazón. Quiero que sepas que sos la chica que más amo en el mundo. Te amo tanto que hasta hice una carta para vos. Nunca hice una carta en mi vida. Sos una maravilla de persona. Y lo sabés. Todos me dicen suertudo por estar con una chica tan linda como vos. Pero a pesar de ser linda físicamente. Que yo quiero creer que él debe haber querido decir además. Tenés lindos y buenos sentimientos. Sos graciosa. Y más que nada, sos una buena persona. Es increíble lo que siento cuando te veo. Me siento un estúpido al estar al lado tuyo. Sos muy superior. Lo amo, chicos. Amo a Marte. Ahí, red flag. Ahí red flag, amiguitos. Estoy muy joven igual todavía. Pero para la gente de mi edad. Amo a Marte. Estoy enamorado de estar enamorado de vos. Vieron que es una red flag. Bueno, no importa. Amo a Marte. Te extraño cada 12 horas. Lo amo. Visita de médico. Él lo tiene medido. Te extraño cada 12 horas de mi vida. Te abrazaría hasta quedarme desnutrido. Y morir al lado tuyo. Chicos, el nivel de entrega de esta persona. Te amo demasiado. Y me gustás demasiado. Cuando escucho canciones de amor. Como las de Cancerbero. Lo amo. Pienso en vos. Todo el tiempo. Todo el tiempo pienso en vos. Mi vida sos vos. Y acá, de pie para recibir al chabón heterosexual promedio. Mi vida sos vos y la play. Y sí, amiga. O sea, a la chica en la que recibió hasta que hay 12 años. Yo, amiga, te voy diciendo que agarrate fuerte a este chabón. Porque lo que queda es eso, básicamente. El amor y la play. Lo que te digo es eso, amiga. Agarrate fuerte a este chabón. Porque todo hay mucho más. No es que una hoy, después de los 30, importa algo más. Importa lo mismo. Es vos mirando el FIFA que está jugando el chabón. Y llega un punto que te olvidás que es un juego. Y te compenetrás. Y estás tipo, ¡Ah! ¡Cuál! Y es que el chabón está jugando. Eso no es para nada en la historia real. Y cierra con, que ustedes no lo pueden ver por cómo está puesta la pantalla. Pero dice, Te amo tanto que hablo con los árboles. Te amo tanto que duermo con los ojos abiertos. Este ser humano, chicos, es espectacular. Te amo, brother. Te amo. Se ve que hay gente que le empezó a decir a la piba, ¿Cómo le vas a compartir la carta de amor a tu hermanito? Que yo, a golpe de vista, lo primero que pensé en un primer momento fue lo mismo. Fue tipo, ¡Ay, pobre nene! Antes de leer nada, le dije, ¡Ay, lo está exponiendo! Se ve que hay mucha gente que le dijo esto porque la piba puso. Tuve su consentimiento para subirlo. No me rompan las pelotas. Que también, eso yo siento que le da una nota de Twitter. Porque, claro, esto era demasiado amor y demasiado todo pasando, demasiado hermoso. Y eso en Twitter nunca pasa. Siempre tiene que haber gente rompiendo las pelotas, alguien puteándose. Porque si no, no es Twitter. Y agrega, Marti, agrega más contexto para que nos muramos más de amor. Encima se la dio con unas papitas de jamón serrano. Que dijo que a ella le encantan. Y le vive pidiendo plata a mi vieja para comprarle cosas. Nena, si me lastimas al pibe, vamos a tener problemas. Y vuelve a aclarar, no me estoy burlando de él. Me pareció el balance justo entre Risa Ternura. Y es tan puro que quise compartirlo. Dejen de romperme los huevos, manga infelices. Qué seguro en sus vidas, los que hicieron así de lindos por amargo. Bueno, imagínense, chicos. O sea, el tono del tuit de defensa de ella. Porque la gente le rompía las pelotas. Tuitea a Pikachu, que está mal. Desde que se terminó Pokémon se quedó sin laburo. Está el pedo y está en Twitter y dice... Pensaste dejar a tu hermano en ridículo. Pero el que salió funado fuiste tú, bobazo. Como siempre, Twitter argentina escala de escala. La gente investiga porque desconfía. Y tuitea a Michael. Me sorprende que con 12 ya escriba poesía. Y pone un poema de Carlos Edmundo de Ori, Cádiz, 1923. Que dice... Te amo tanto que duermo con los ojos abiertos. Te amo tanto que hablo con los árboles. Te amo tanto que como ruiseñores. Y sigue, y sigue, y sigue. Con lo cual, acá Michael dice... Este niño ha cometido plagio en su carta de amor. Y ha hurtado dos frases de Carlos Edmundo de Ori. Pero la verdad, te digo la verdad, Michael. Carlos Edmundo de Ori escribió... Mi vida es la play y vos no. Entonces que cierre el orto. Me parece una forrada que compartas esto para que todos se caguen de risa. Divina la hermana exponiendo los más profundos desentimientos de un niño en Twitter por unos likes. Y así están divididas las opiniones entre los que mueren de amor por el niño poeta y los indignados porque el niño ha sido expuesto en Twitter. Continuamos. Me escuchan la voz medio tomada, así medio... Es porque estoy tomadísima por la alergia. Ya tomé la medicación, pero bueno, tarda en hacer efecto. Ayuda. Bueno, nada. El amor es hermoso, el amor es mágico. El problema es que el amor es hermoso y es mágico cuando uno tiene 12 años y su vida es la play y la novia. Porque el tiempo pasa, uno crece, y se empieza a dar cuenta que el mundo es una mierda. Está lleno de gente muy complicada, gente muy nefasta, todo se convierte en un horror, una desilusión tras desilusión. Y ese amor a que uno se aferró cuando era chico, que uno dice, ay, no, voy a encontrar a alguien. Y va a ser tipo, I'm gonna get... Nunca ocurre y uno se termina enamorando de un cara de pija que se encontró en la facultad que al final era intratable. Y a Twitter le pasó lo mismo. Twitter arrancó con 12 años el genio del fútbol mundial, enamorado, sos mi amor, sos la play, te abrazo hasta que llego desnutrido, creció, 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 y se encontró con los pelotudos. Twittera, arroba 0800, dice, Por Dios, es lo más asqueroso que escuché en mi vida, que es ser estúpido el hombre. Y pone un TikTok. Un TikTok subido por una cuenta, Waves Beauty, que dice, Pov, no le diste bola al narcisista. Pov es point of view, tipo punto de vista, o sea, como que lo estás mirando vos, lo estás viviendo vos porque no le diste bola a un narcisista. Y una captura, que ustedes verán que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 audios. Entonces, imagínense por dónde viene esta mano. Vamos a escuchar este video. Mirá, cualquier mina normal entiende, viste, la situación. Tipo, se da cuenta, che, me está hablando un flaco que por lo menos está bueno, me está proponiendo cosas copadas, ¿no? Como cualquier básico. Ay, Dios, 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 chicos, chicos. Cualquier mina normal entiende la situación. O sea, ya arranca para el orto. Y él se auto-percibe no básico. Él se auto-percibe premium. La quiero poner nada más. Y, nada, tenés que ser un poco más viva, pero bueno, yo te quiero ayudar nada más. Igual, ¿cuántos años tenés? Yo supongo que acá en 2, 3 años te va a dar cuenta de todo. Un poco. Ay, no, no, chicas, 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 chicas. Tenés que ser más viva. O sea, a ver, esta persona, la chica le dijo que no quería estar con él y él, en vez de llorar, mandarle 80 audios y rogarle un año entero, como hace Belbozolo, decidió empezar a volarse en que se estaba perdiendo la oportunidad de subir a la piba. Chicos, ¿qué les pasa? Y, nada, me voy a activar un poco más, pero... Está bien. Capaz que estoy flayando, decíndote esto porque... Sí, estás escuchando. Me da vergüenza ajena tener que decírtelo, bro. Me da vergüenza ajena tener que decírtelo. No te da vergüenza ajena. Le contamos a esta persona, no te da vergüenza ajena. Te da vergüenza propia. Porque sos vos el que está hablando. ¿Te das cuenta? Vergüenza ajena sería si un tercero. Si yo, por ejemplo, ahora estoy sintiendo vergüenza ajena y por eso tengo las cosas en la mano y aprieto todo porque no puedo más, ¿entendés? Eso es vergüenza ajena. Lo que te está pasando a vos es vergüenza propia. Encima estoy viendo ahí que te gusta Tini, boludo. ¿Me entendés? ¿No te gustaría ser un poquito como Tini de última? Fíjate las cosas que hace Tini. Viaja, curte, está con pibes lindos. Vos tenés que ser un poco así. Si tanto te gusta algo así, apunta a esos lugares. Chicos, por favor. Él se vuela en Depol, chicos. Él se vuela en Sebastián Yatra. Pero ¿quién te juna? ¿Entendés? Pero nunca vayas a llegar a eso si seguís rebotando a flacos piola como yo. Tipo, me encanta darle un par de lecciones a mí como te juro. Es lo que me destaca. Porque... No, 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 no. Me encanta darle lecciones a pibitas como vos. Es lo que me destaca. Ay, por favor. Esta persona está completamente demente, chicos. Ay, no, 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 no. Es espectacular. Además, es como que... Tipo, si vos querés ser como Tini, tipo, querés ser una superestrella del pop y romperla a nivel internacional y todo, tenés que cogerte pelotudos, amiga. Dale que va. Te digo lo que quiero y lo que siento sin... Y con verdad. Eso de qué pinta a las 12 de la noche. Me va a decir que no te hablaron, pibes, solamente para coger... Tipo, todo lo que te mandaron estoy seguro que es para coger. O los bilbos, eso que estás diciendo vos, que te manda para tomar mal y no lo puedo creer, no caigo. Y algo lógico, todo hombre normal, si ve algo que diga qué pinta, es porque la chadona está buscando algo que me parece perfecto. No en tu caso, claramente. Solamente, no sé, buscás... Que el perder tiempo, o sea, buscás que el hombre pierda tiempo con vos. Es lo único. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero bueno, como te dije, sos pendeja, pero nada. Ahí nos falta context. Ahí nos falta context, evidentemente. Nos falta un pedazo de conversación de algo que ha pasado ahí, que no sé qué, de qué pinta a las 12, eso no se entiende. Si alguien entiende en el chat, me pone. Ah, ya lo va a entender un par de años, te va a quedar bien clarito todo lo que te estoy diciendo. Y nada, perdoná que te lo esté diciendo, sé que nadie en el mundo te lo va a decir. Pero bueno, alguien te lo tiene que decir. ¿Y qué mejor que... Lion? ¡Lion! ¡Ay, no, 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 chicos! Chicos, no lo puedo creer. ¿Qué mejor que Lion? Tira al chabón. O sea, supongo que se debe llamar León. Y se hace llamar Lion... ¡Espero, chicos! ¡Espero que se llame León! Porque si se llama... Tipo Rodrigo. Si se hace llamar Lion, ya es como... ¡Ay, Dios! Fondo de Oya, heavy. Así que nada, te pongo en mi lista de fanáticas y listo. No de chonga ni nada. Porque bueno, te iba a dar una chance, una oportunidad. No íbamos a dar una oportunidad porque vos me estabas dando una oportunidad. Te pongo en mi lista de fanáticas. ¿Qué? A mí, si nos vemos, y yo te la estoy dando a vos también, porque si... Vamos a lo real acá, vamos a ver quién es más interesante. Mami y yo, hago muchas cosas. Hago música, trabajo, gano dinero. Pero... Ay, sí. Y sí, chicas. Y sí. ¿Qué otra cosa podía ser un ser humano con este discu... O sea... Ay, Dios mío, la virgen. ¿Qué otra cosa podía ser un ser humano que puede llegar a decir cosas como estas que no sea músico, chicos? Es... Ay, no, 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 no. Tenemos el peor rubro de la historia de la humanidad. Yo hago música... Ay, no, no, no. Además, el CD Volar en Frank Sinatra debe ser un cara de pija que está en la casa tocando covers de tan biónica en una guitarra acústica con cuerda de acero de 80 pesos ensamblada en Villa Rayo Cortado. Ay, no, 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 no. Estos los tengo, chicas, más calados. Hago plata, hago todo. Y también cultivo porro. ¡Ah! ¿Me entendés? Como que... Y también cultivo porro. Ay, no, no, lo amo. Chicas, el nivel de narnia de este pibe es espectacular. Tengo una vida interesante. Sí, re. ¿Me entendés? Y es como que veo tus cosas y no, no sé. Te falta. Pero bueno, tal vez te pasa lo que le pasan a todas y la mayoría de tener esa inseguridad, ¿no? De sentirse menos. Ah, sí. Y de no poder estar con pibes más lindos que ellas o que se distan mejor o que vuelvan más ricos o que tengan más cosas, ¿no? Solamente por eso. Por eso siempre terminan estando con el primer remisero que encuentran, ¿no? O el primer insistente. Pero bueno, para crecer tenés que olvidarte de eso. El primer insistente, claro, porque vos mandando todos esos audios no estás insistiendo. Ay, chicos, yo no lo puedo creer. ¿Y saben qué es lo peor? Que yo digo, esto, boludo, si tenés 17 años, chicos, yo te entiendo, sos un cara de pija. ¿Quién no, amigo? Uno es un cara de pija de los 15 a los 25, uno es un cara de pija. Entonces yo te banco. Pero él dice, sos una nena, sos chica, ¿qué edad tenés? Entonces es una persona grande. Es una persona grande que llegó adulta creyendo que es una buena idea mandar esos audios diciendo, soy un capo cultivo porro. Chicos, yo no puedo creer. Y como siempre, Twitter Argentina llega en un minuto a la verdad. Me parecía muy conocida la voz y la manera de hablar y cuando dijo el nombre de un par de cosas me di cuenta que era mi peluquero. Y si siguen inscribuleando se van a encontrar con que pusieron el Instagram y todo ya. O sea, escrachado nivel Dios. Pero bueno, un poco te lo merecía. Yo no te escracho porque no, tampoco soy tan forra. Pero la verdad, amigo, estás, no estás, estás como muy corridito. Pero bueno, la semana siguió avanzando en Twitter Argentina y hay un tema que está tomando nuestra vida en la República Argentina porque les cuento que en Argentina este año hay elecciones. Se elige presidente y en este país la reivimos scubi con el tema de la política. No sé si la tenés. O sea, es una cosa que se vive, vieron que en Argentina todo se vive con mucha pasión. Todo lo que sea es una discusión de vida o muerte. Bueno, la política no es la excepción y le diría que es justamente uno de los expositores máximos de esta red. No se puede vivir sin que haya novela y sin que haya épica. Mucha épica. La cosa es así, en Argentina hay una crisis política para 40. Entonces, faltaban 10 minutos para que sean las elecciones paso, que son tipo las anteriores a las oficiales, que es como para ver quién queda para la oficial. Que yo la verdad nunca entendí bien para qué las han puesto esas elecciones, pero bueno, no importa. Cuestión que se venían las paso. Faltaban 5 minutos para las paso y todavía no sabemos quién pingo iba a ser candidato porque están todos peleadísimos, porque están todos al horno, debemos 45 mil millones de dólares al fondo monetario, estamos a ver. La crisis política que hay, el presidente anda medio colgado de una rama, no se sabía quién iba a ser candidato, no se sabía quién iba a ser candidato. Uno de los partidos más importantes de acá, el peronismo, no había dicho todavía quién iba a ir. Pero de pronto se empezó a perfilar, empezó a surgir así como quien no quiere la cosa, el nombre Guado de Pedro. ¿Quién es Guado de Pedro? El ministro del interior, actual ministro del interior, que es un militante político histórico en Argentina que además es hijo de desaparecidos. A los padres los mató la última dictadura, entonces es militante de hijos y militante político hace un montón de años y participa, no sé qué, y cuestión que ahora es ministro. Y es bastante como medio de centro izquierda sería, dentro del peronismo, de kirchnerismo, cuestión que se venía barajando, que se venía la postulación de Guado hasta que Guado finalmente se postula, porque hasta ahora era todo off the records, pero de pronto sale Guado con el siguiente spot. Argentina tiene desafíos económicos y sociales que requieren de mucha convicción, de mucho coraje y mucha firmeza en la decisión. Soy Guado de Pedro y quiero ser presidente. Ustedes notarán que por ahí habla un poco extraño, a los que no lo conocen, les cuento, él está tan mudo, tiene un problema, pero bastante, bastante bien lo tiene ahora porque durante muchos años le entrenó para poder hablar y por eso sus cuentas son Guado de corrido, porque él hizo un esfuerzo para poder hablar de corrido, Guado de corrido. Y puso, amo profundamente a mi país, es necesario volver a representar y defender al país federal, recuperemos la esperanza y el orgullo de ser argentinos, quiero ser tu presidente, el presidente de todas las familias argentinas. Hasta ahí todo bien. Una cosa es que este tipo, Guado de Pedro tenía muy buena imagen entre los militantes del peronismo y del kirchnerismo, muchos, no todos, porque estoy bien que es peronismo acá en Argentina, cualquiera es peronista. A veces como que el peronismo es un significante vacío, ¿vieron? Bueno, no importa. Cuestión que había mucha gente que lo quería mucho y la gente se recontra entusiasmo. Dijeron, esta es la que va, Guado, Guado, yo también, yo estaba, digo, me cae bien este tipo, a mí me gusta el chabón, como que me gusta cómo habla, bueno, justo cómo habla. Me parece un tipo copado, o sea, a mí me caía bien, yo estaba ahí, pero la gente en Argentina se malceba, se malceba, se malceba y empezaron con los memes, con los chistes y uno de los que más prendió fue el Guadu Guadu, porque no sé si conocen acá gente muy joven o gente que no sea de Argentina, hay una banda emblemática en Argentina se llama Virus que tiene un tema que dice sábado a la noche te vas a buscar a bailarle Guadu Guadu que te va a gustar. Bueno, este chabón se llama Eduardo, le dicen Guado, entonces empezó el meme a bailar el Guadu Guadu. Es el Guadu Guadu que te va a gustar, tenemos acá y el póster emulando el póster de Drillor Swift, Guadu de Pedro, Guadu Guadu Tour. Este sábado a la noche te vas a buscar a bailarle Guadu Guadu que te va a gustar y la foto del Página 12 que es un diario que también se había subido al meme a bailarle Guadu Guadu. Ya hay candidato, hermanas, pone el Guadu Guadu al palo. Incluso la cuenta oficial de TikTok del candidato, este video es espectacular, no sé, le mando un shoutout al DM, al CM. Es espectacular, chicos, este video, mirando vuelta. A bailar el Guadu Guadu. Bueno, se estaban subiendo a full, a full a los memes del Guadu Guadu. También había participado de la campaña un actor muy famoso acá en Argentina que se llama Esteban Lamote que es igual a Guadu de Pedro. Ahí lo tenemos a Lamote con Guadu. La campaña venía sobre ruedas. La gente amaba Guadu 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 Guadu, amamos a Guadu, estaba Lamote con Guadu, todos estábamos full, full enamorados de Guadu Guadu, pero se cometió un error. Se cometió un error garrafal que es usar el chiste piedra. Yo a partir de este momento quiero instalar una nueva teoría conspirativa, quiero instalar un nuevo mito, una leyenda argentina que es que hay algo que tenemos un nuevo hecho, un nuevo símbolo que es piedra, yeta. Una cosa que funcionó en su momento para Lionel Scaloni y su selección argentina, yo sospecho que el Papu Gómez hizo un pacto con las fuerzas oscuras que le dijeron nosotros te vamos a dar el campeonato del mundo. Pero a partir de este momento cualquier persona que use el sufijo eta para cualquier cosa tendrá un destino calamitoso. ¿Qué pasó? La gente ignoró las advertencias de las brujas y comenzaron los memes de la guadoneta. Fíjense que ya en este TikTok de esta chica ponen unos pósteres de si se viene guado, o sea, ya había póster en las calles. Vente vos, yo y unos cuantos más ya estamos subidos a la guadoneta, no sé, confirmen. Mientras disfrutan este film de largo que les dimos los perucas, los cucas, me imagino que habrán visto el video. ¿Qué video? Un video que nada más tiene un par de millones de visitas los tiene locos a la oposición. El verdadero vive o el que nos dio esperanza, el que nos dijo a partir de este momento elijo creer. Vengo diciendo ajusten los botines, calentá que entrás, aprendanse a bailar guadu guadu porque este 2023 se viene con todo. Y baila más lindo para un militante que militar otro militante. Ese video esa chica lo publicó cuando había salido un primer video. Cuando guado publica el spot que dice yo quiero ser presidente, continúa. Guadoneta por acá, guadoneta por allá, todo el país bailando el guadu guadu. Pero, como les digo, la maldición del sufijo ETA no tardó en llegar. Y uno de los primeros problemas fue el vicepresidente que supuestamente iba a tener guado de Pedro que era aparentemente según lo que había trascendido Mansur. Claro, no más que Mansur es bastante conservador. Bastante conservador, bastante medio de derecha, vieron que yo les digo que el peronismo aloja a todo el mundo. Mansur bastante conservador y era sobre todo antiaborto, chicos. Antiderecho, bueno, toda esa movida. Claro, muchos de los votantes, muchas de las votantes sobre todo del frente de todos que son los peronistas, los gineristas, digo, para los que son extranjeros, uruguayos, son pro-aborto. Entonces empezaron los carpetazos. ¿Cómo van a poner a Mansur? ¿Cómo van a poner a Mansur? ¿Qué es? ¿No? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Y empezaron las discusiones en Twitter. Preparándome para militar Wado Mansur porque seré progre pero no soy talada. Cada vez que leo algo sobre Mansur, o sea, alguien que estaba bardeando a Mansur y pone un meme que dice rescátense que somos nosotros, arrancan los militantes, ¿no? De este partido, a discutir sobre si podían bancar a Mansur o no. ¿Por qué tengo ganas de votar un tucumano antiderecho si estoy comiendo bizcochitos, don Mansur? Yo militando a Alberto en 2019, una foto con el pañuelo verde, Celeste. Empezaron también a contar a ver cuántos abortos había habido en Tucumán porque él es de Tucumán y uno de los casos más famosos es que él estuvo involucrado en la obligación a parir a una niña que había sido no puedo decir la palabra porque me bajan el video pero ustedes saben una cosa muy trágica. Entonces empezaron a discutir el tema de la voz pero no les puedo mostrar mucho porque me banean el video. Pero bueno, básicamente empezaron a discutir sobre cuántos abortos había habido en Tucumán y la interrupción legal del embarazo y que no sé qué. Y a decir, bueno, loco, será de derecha, pero estaguado, pero tenemos que votar, pero no sé qué, pero no sé cuánto. Se estaban rasgando las vestiduras explicando por qué había que votar a Manzur cuando de pronto, chicos, Cristina, como siempre, en modo Regina George. yo estaba en un recital mirando a Alan Sutton que le mandamos un shoutout, gracias por invitarme a ese show espectacular, vayan a seguirlo, Alan Sutton y las criaturitas. Estaban mirando el show lo más campante cuando de pronto me dicen, Belu, Belu, ¿qué? ¿Masa es precandidato? ¿Y yo? ¿Qué? No, Masa va para el senador. Sigo mirando el show. No, Belu, candidato, Masa presidente. No, boluda, Masa no es. No, pero Belu, mirá, ven el celular. Lo siguiente. Unión por la Patria, que es el partido este, Unión por la Patria tiene lista de unidad. Por responsabilidad institucional, política y social, nuestro espacio ha decidido conformar una lista de unidad que nos representará en las próximas elecciones. Nuestro candidato a presidente será Sergio Masa. Recuerden que el otro era Guado de Pedro. Sergio Masa, actual ministro de Economía, chicos. Y lo acompañará como candidato a vicepresidente a Agustín Rossi, el chivo Rossi. Y ahí pone, reconocemos a los compañeros Guado de Pedro, que es Guado de Recorrido, que es este, perdón, Guado de Corrido, que es Guado de Pedro, y Daniel Scioli, que apostaron a la unidad de Peroni. Imagínense, chicos, a ver, a ver qué pasó. O sea, toda la gente que había estado, Guado, Guado, Guadoneta, que Mansur sí, que Mansur no, que los abortos, que no sé qué, al pedo, los spots, la mote, chicos, todo al pedo. Pusieron otro candidato, lo sacaron a Guado y pusieron a otro candidato, imagínense, la catarata de memes. Vamos a buscar Guadoneta y te encontrás con lo siguiente. La Guadoneta, en un auto de rally hecho pija. ¿Qué vamos a hacer con los 10.000 cenicenos de la Guadoneta? Ese me encantó. Mientras tanto, la que hacía los videos, ¿o viste la Guadoneta? La Guadoneta. Imágenes exclusivas de la Guadoneta. Nada, chicos, obviamente, tipo, la Guadoneta, la Guadoneta, es por el video de la mina que volcó el auto en el examen de manejo. Yo me río para no llorar, boludo, este país es un circo, para todo, boludo. Obviamente, Twitter es una catarata de memes sobre la Guadoneta, Guado, Guadont, o sea, pero porque, yo les juro, yo no puedo creer lo que pasó, realmente, es increíble. Es la tomada de pelo de la historia, chicos, esto va a quedar para la historia. Y ahora encima nos quedan todas las elecciones por delante, pero no importa. Bueno, gente, hasta acá el video de hoy, muchas gracias por acompañarme y nos vemos el miércoles en este mismo canal. Les mando un besito. Adiós, besocitas. Adiós.